Con el fin de fortalecer las acciones de protección para la primera infancia, por tercer año consecutivo, el Ministerio de Educación impartirá un curso formativo en el que se pretende formar a unos 800 estudiantes normalistas en diferentes temáticas para atender a los estudiantes con alguna discapacidad. 400 estarán formándose en atención educativa a discapacidad visual y otros 400 en formación sobre conocimiento de comunicación mediante lenguaje de señas nicaragüenses para atender en este caso a los y las estudiantes con discapacidad auditiva que llegan o que llegarán a las aulas de clase en las escuelas regulares. Estos 800 normalistas no necesariamente estarán destinados a las escuelas especiales del país, que son 26, sino que son destinados, una vez que egresan de las escuelas normales, a las distintas comunidades, sobre todo a los departamentos de donde son originarios. Entonces, esto significa que ese conocimiento que ellos llevan va a servir para que también cualquier estudiante con discapacidad visual o auditiva que viva en esos lugares y que vaya a una escuela regular tenga la oportunidad de educarse en su propia comunidad, de formarse en su propio territorio. Para nosotros eso es un gran avance porque al existir en el país solo 26 escuelas de educación especial, muchos estudiantes a veces tienen que desarraigarse porque tienen que moverse de comunidades lejanas al centro urbano donde está la escuela especial con su familia o a veces con alguno de su familia y eso le desarraiga de su entorno familiar y comunitario. Entonces, esta medida nos parece excelente. Esta formación para que los futuros docentes tengan la oportunidad y la capacidad con las competencias pertinentes de atender educativamente hablando al estudiante con discapacidad en su propia comunidad, es importantísimo porque eso permite que el estudiante con discapacidad, al igual que cualquier otro, puede ejercer su derecho humano a la educación. López agregó que el curso tiene una duración de 300 horas entre presenciales y prácticas. Se pone énfasis a 150 horas presenciales, 150 horas de práctica. Y para nosotros lo más importante es la práctica porque es donde se demuestra si en verdad estos futuros docentes han asimilado el conocimiento que presencialmente mediante los encuentros y de manera teórica y orientativa son capaces de ponerlos en práctica. Esta práctica nos demuestra si tendrán esa habilidad, esa iniciativa creativa de propiciar esa transmisión del conocimiento. Noticias 12, Darlen Tellez.